Ah no mames el tambien No mames El de la comisancia esta chido wey Si wey, pero velo en español te vas a reir mas Lo voy a descargar pelos viendo mañana el cambio Si es que nos dimos un buen Descargate a todos, neta no te vas a borrir ni uno wey A ver A ver madafuckerniga no puede comunicarse Ponta El otro día iba a venir una puta wey Pero velo en español o en japonés Pues no esta bien aburrido pero pues te va a dar mas risa en español Pues si puedes cargar todos, a ver si me deja Si no me gusta wey te agarra vergasos Si no me gusta te agarra vergasos Si no me gusta te agarra vergasos Va Ese esta en chilo wey ¿Cuál? Eso es verdad wey Si wey eso si paso en verdad ¿Cuál? Lo del audio eso de una morra Una profesora que le pusieron que le querían hacer el amor por el culo Ah de la maestra Si la que anulo el examen wey una mamada Si 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 ya 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 Entonces si es verdad esa mamada Pues si wey Pero porque anular el examen eso significa en primer lugar Que va a ser cero para todos o que simplemente no va a contar Si lo va a cancelar lo va a cancelar Ah osea que no cuenta de nada Como tu eres un matadito nunca te ha tocado wey Pues wey anulo el examen pero para todos Osea No es lo mismo bro Si que lámeme los huevos Creo que una vez nada mas me habian anulado uno Y era porque lo estaba haciendo con pluma azul Porque se me habia chorreado la negra La pluma Me asustaste bebé Se me habia chorreado la negra Si Pendejo por andarte riendo del negro Aún no me acostumbro al delay pendejo Ay vale verga Es la pendeja esa Estaba huacareado su totem Quien es?